Música Vean como se agarra ahí, entre De La Bella y Estóico, centro del área, pone el centro, Sevilla, gol, 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 del Mallorca, se desata la euforia, entre la hinchada Bermellona. Tocando para Salva Sevilla, se ofrece Lago Junior, la pelota para el Costa Marfileño, quiere salir de velocidad, tiene capacidad de desequilibrio y también lo tiene velocidad, que bien se marcha del primero, sigue Salva, sigue Salva, intentando cortar el paso a Lago Junior, la pelota suelta, Stoykov que llega, recorta, gol, 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 del Mallorca, marca Stoykov, marca el Mallorca, el segundo tanto del partido, jugador de Lago Junior, le seguía a Salva hasta el fin del mundo, pero el Costa Marfileño no hay quien le pare, el centro al primer palo, no llegó a Dom Prat. ¡Gol, gol, 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 gol No había fuera del juego de Lago Junior, levantó la cabeza, tuvo tiempo de sobra para pensar qué hacer y decidió que lo mejor era el pase atrás para la llegada de Juan Diego Molina Martínez, Stoichkof el de San Roque. Mano bajo manos intentando poner el mismo Stoichkof el... Gol, 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 Marco Stoichkof. El 1-3 es el punto de penalti, acertó la dirección Alberto Haro, pero el disparo iba potente. Momento clave en este partido. Stoichkof y marca el Alcorcón que se adelanta en el marcador, casi sin tiempo para el Cádiz en esta primera parte de reaccionar. Un penalti tonto, 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 que lo ha aprovechado el conjunto alfarero. Exactamente no puede hacer daño. Bueno, y el partido que se le va al Cádiz, segundo gol del Alcorcón. Cómo ha cambiado todo, Stoichkof que es el jugador que marca el gol, los dos para él. Y esto es una montaña rusa, Alcorcón 2, Cádiz 0. Duelo con Limones, segundo penalti del partido. Ahí viene el lanzamiento, Stoichkof con pierna derecha, gol. Descuentan el marcador el Alcorcón. Buen penalti ejecutado por Stoichkof, que vio como Limones se decantaba hacia un costado, tuvo tranquilidad. Bajo palo Zimitreski. Atención al lanzamiento. Madre mía, la palenguita y gol. Gol, 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 gol. Con sangre fría el lanzamiento de Palenka de Stoichkof, que marca así el gol del empate en Vallecas. Estaríamos hablando de una Alcorcón que estaría puesto de arriba, peligro. Ojo Stoichkof, mire lo que hace dentro del área, Stoichkof, gol, 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 gol. ¡Qué golazo! Gol de Stoichkof. Ha hecho lo que ha querido. Se ha ido de uno, de dos, de tres y del que haga falta. Gol de Stoichkof que marca el segundo. La puso donde no llegaba Mariño. 0 a 2. Marca de nuevo el Alcorcón en el segundo. El Molinón. Juan Diego Molino Martínez, Stoichkof, gol, 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 gol. De la agrupación deportiva Alcorcón, el minuto nueve de la primera mitad convierte en la pena máxima. El reverso ahí de Yoda para perder la pelota. Lanza el ganés Boateng. Descuelga Romera sacando de lugar a Figueras. Filtra el pase. Es bueno para Stoichkof que sortea a Zidane y gol. Gol de Stoichkof. Marca el Alcorcón. Decíamos que el pulso parecía, parecía tener los Racing de Santander. Pero que poco también necesita este hombre. Stoichkof después de una maniobra excelente de Dani Romera. No solo en el pase filtrado que también, sino como baja la pelota. Se gira sobre todo. Devolver la iniciativa en el marcador. Su equipo se prepara para golpear con pierna derecha. Ahí viene el lanzamiento y el gol. Marca Stoichkof. Marca el 2 a 1. Siempre mirando a Dani Barrio. Le traslada la toma de decisiones. Decide Barrio ir hacia su derecha. Claro que envía .. La woge Lower no en profundidad, de ojo porque es buenísimo. La jugada uno contra uno. Disparo. Gol. Gol. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol. Marca Stochkov, gran pase en profundidad, que viene el control orientado del jugador de San Roque, que marca así el 0-1 y se avanza en los campos de Sport. Marca Stochkov, marca el Alcor, con él vemos la repetición, grandísima asistencia. ¡Gol de Stochkov! Ahora ya sí, da permiso para que lance el 23. ¡Ahí va Stochkov, el tiro! ¡Gol! Evidentemente, como hablaba al conjunto de Ferio Hermoso, a tener que hacer algo más, ¿no? Porque no estaba... ¡Uy, uy, uy! ¡Al error! Viene Stochkov, puede marcar el segundo... ¡Gol! ¡Del Alcor con... ¡Como definió el hermano a mano Stochkov! Aprovechó el error del central para poner la picadita. ¡Vamos! ¡Cuidado, mira! ¡Vamos a verla que se la lleva! Se va a quedar en el mano a mano. Sandaza juega para Stochkov... ¡Gol! Gol del Alcorcón, que aprovecha el error de la zaga blanquilla para golpear con esa transición conducida por Franz Andaza. No fue nada egoísta el futbolista toledano, que vio que Stoichkov estaba solo para empujarla. Te sirve, evidentemente, para adelantarte en el marcador, pues eso es lo que hay que hacer. Ojo a la zaga, que insiste, se la lleva, Sandaza en el mano a mano, la vuelve a dejar, gol, 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 gol del Alcorcón. Otra vez los mismos protagonistas, Sandaza en el robo, deja el balón, ve que Stoichkov llega en posiciones muy favorables para conseguir el segundo y se lo volvió a servir en bandeja. Es el 0-2 favorable al Alcorcón, es el segundo de Stoichkov. Mucho destaque. Ojo, el balón interior del área, el rebote, gol, 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 gol. Gol, aprovechó la jugada de pinball, Stoichkov le cayó el balón al pie, el disparo del de San Roque que marca en su tierra. Marca el 0-1, el caño, Alberto Cifuentes se avanza, la agrupación deportiva al golcón. El balón filtrado, Stoichkov dentro del área, Stoichkov puede marcar, gol, gol, gol del Sabadell. Ahí está la asistencia de Edgar Hernández y el tanto de Stoichkov que sube en el marcador, qué bonita la celebración del Sabadell. Pues bueno, creo que ha llegado con tres o cuatro minutos de retraso, pero al final el tanto que lleva el tatuaje marcado de este hombre de Stoichkov que se estrena como goleador con el Sabadell. Por eso lo fichó el Sabadell, para marcar los goles. El costado, para que Óscar Rubio lo aleje de su área. Se mueve bien Edgar Hernández, el error, Stoichkov, 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 para adentro, gol, gol, lazo. ¡Gol! ¡Eres un artista, Juan Diego Molina Martínez! ¡Qué golazo acaba de marcar Stoichkov! Se plantó solo ante el portero. Fíjense de dónde sacó Petróleo el Sabadell de ese movimiento de Edgar Hernández. Víctor García la pone dentro del área de cabeza despejando Chumi. El rechace favorece a Ángel Martínez, abriendo para Jonozkoiti, que la pone dentro del área buscando el remate. ¡Gol! ¡Gol de Stoichkov! Empata el Sabadell, 1-1 en la nueva creo alta. No perdona dentro del área el remate del gaditano para poner el 1-1 en el marcador. Respecto a ese último partido, esa derrota contra el Fuen Labrada, ojo con el centro desde la izquierda, el balón entregado de cara, el disparo y el gol. ¡Gol! 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 En fin, ahí está el disparo de Stoichkov. ¡Uy! Casi la pincha, pero hay gol. ¡Gol! 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 ¡ Ahí Santi, bueno, ya en los últimos instantes de la primera parte, puede colocar la pelota Everpena en el área. Recorte, balón para Everrey, en el piquito le puede pegar. Otro recorte, sigue Rey, le pega a Juan Carlos, con la mano tensa atrás de Stoico. Gol, 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 gol. Vaya que si el partido está respondiendo a las expectativas. Otra del Sabadek, que cuando llega lo hace de forma clínica, de forma certera. Ah, Stoico está enrachadísimo, es el hombre de moda el Sabadell. Con el marcador yendo para atrás, quitándole el 0-1 al marcador. Y ojo, el remate ahora. Ahí está. Gol, 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 del Sabadell. Gol de Stoico. Es que esto ni Kitschko que hubiera podido escribir. Es que esto ni un guión de Hollywood, Luis, qué barbaridad. Buena acción de la Ponfe. Creo que Saúl Crespo tiene que ofrecerse mucha buena acción. Ojo a ese balón, el envío de Eikar Hernández para Stoico. Se va escorando el bala, bala, gol, 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 gol. Gol del Sabadell, gol de Stoico, que parecía que se quedaba sin ángulo. Él lo intentó igual. Gol, no estuvo muy afortunado José Antonio Caro. Tocando atrás para que construya la jugada con calma. Balón profundo al desmarque de Stoico. Utiliza perfectamente el cuerpo, no hay falta. Stoico en el uno para uno. Stoico pierna izquierda, gol, 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 gol. Gol de Stoico. 78, casi 79 de partido. El Sabadell que cumple con sus deberes. Mirandes cero, Sabadell dos. El balón al segundo, paro, ojo al remate de cabeza, gol. Gol, 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 gol. La volea inventada en el interior del área. Espectacular de Stoico. Arremate de cabeza, creo que la asistencia fue de Burgos. Jai Muñoz, Espósito. Bueno, vemos balón. Uh, qué balón ahora de Jai Muñoz para que entre entregar a Stoico. El regate de Stoico. Y a Trompicón es marca el 0. 1-3. Parecía que se iba a caer finalmente. Introdujo el balón en el fondo de la red del tercero de la sociedad deportiva. Ahí va el doblete de Stoico. Perotazo arriba. El balón no ha salido. Y cuidado con el pase que es terrible. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol de Leibar. Gol de Stoico que consigue el primero del partido en este pase terrible hacia atrás. Un regalito para Stoichkov, que lo aprovechó y logró de esta manera su tercer gol en lo que va de temporada. Burgos que la pone para Fransson, el balón le queda a Stoichkov. Gol, 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 gol. Gol, gol de Leibar, gol de Stoichkov, que consigue su segundo en el partido. En este caso, cruzándola de maravilla para superar a Diego Mariño, para lograr su cuarto gol. Ojo a Stoichkov, puede matar el encuentro. Ataque el área, Stoichkov, Stoichkov continúa al fondo de las mallas. El quinto de la temporada, merecido tanto para el esfuerzo de Stoichkov en el partido, sentencia en Leibar. Aquí en Anduba, en un partido, ojo, el balón interior para Korpas. Korpas, que se la deja Blanco Leishuk, el remate de Stoichkov. ¡Uy, fíjate! ¡Gol de Leibar! Empata el partido de Stoichkov con un remate ligeramente afortunado que pega. Yo diría que en uno de los defensas del conjunto local. Ahí está Expósito, sigue Expósito, se marcha de uno, de dos, pone el centro, segundo palo, sacando de cabeza Pozo. ¡Cuidado el remate! ¡Qué golazo! ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo! ¡Gol! ¡Lazo de Stoichkov! ¡Se veía venir! ¡Lo estaba buscando! ¡Y de qué manera Leibar le cayó el balón a Stoichkov y con la zurda la mandó a la jaula! ¡Golazo para abrir el marcador! Ahí aguanta Expósito, espera la llegada de Tejero. La deja pasar el remate. ¡Gol de Stoichkov! ¡Llega el tanto de Rex, acaba de marcar Stoichkov! Le decíamos que tenía muchas papeletas de marcar. Precisamente hoy, celebrando que ha sido el mejor futbolista del mes de octubre, el premio que le daba a la Liga. Hacer algo ahí, tocó bien para Sergio Álvarez, de nuevo Tejero. Tejero con Stoichkov, Stoichkov se gira, va a chutar. ¡Stoichkov! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Leibar! ¡Qué golazo de Stoichkov! Contra Dani Martín, Stoichkov, ¡gol! Pues mira Lluís, el Málaga lo había hecho todo en un ataque, un pinchazo, el Eibar mostrando su pegada, mostrando su calidad, empata el partido. ¡Gol, gol, 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 gol! Gol de Leibar, gol de Stoichkov, futbolista al que apenas habíamos mencionado a lo largo de la primera mitad, pero es que tiene mucho talento, es que tiene muy buen golpeo. Saga rápido ya el Eibar, el centro. ¡Se pasea por el área de Stadio! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí el año! ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Y quién iba a ser si no? Franco Leyshoff Tejero que va a centro Ahí está Ahí está Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Stoskov que mete otro destalazo dentro Para poner el 2-1 Le han mandado un coco Que más que un coco le ha un regalo Pero Stoskov entró como una bala Para marcar de nuevo de cabeza Y poner Pasa por encima de la pelota Robert Correa la pone Akeche, balón para Stoskov Ahí va, ahí va Acertó el realizador ¡Gol! Marca Stoskov Lo de Akeche no es un pase Y es espectacular Lo que aprovecho que le saca ¡Ojo! ¡Stoikov gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Del protagonista del que hablábamos de Stoskov Fallo defensivo tremendo Del central del Cartagena Que no acierta despejar En su área pequeña Arrancó el partido Buscándose el profundo de Ibarojo Primera jugada Uno para uno ¡Esa pelota! ¡Que se cuela! ¡Estoy con gol! ¡Gol, gol, 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 gol! A los 10 segundos de partido Jugar ensayada Metiendo la máxima intensidad El equipo de Gaika Garitano Balón profundo de Akeche Se hace un lío La defensa visitante Amaga con el cuerpo Stoskov Pues ahí va el líder Ahí va Stoskov Para adelantar a Leibar Bota bajo palo Y le pega Stoskov ¡Apa que dudó! ¡Gol! Fusila Stoskov a Raúl Liffin Fuega el largo El cuadro de Romero La gana por arriba A Llorete Le va a caer a Stoskov Ahí va el Galitano ¡Gol! 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 ¡De Leibar! ¡Ratatatata! El conjunto de Romero El gol de Stoskov Que no perdonen La primera que tiene La peinada El expósito desde lejos El balonche desvía el gol ¡Gol! 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 ¡De Stoskov! Dedicatoria especial Para su padre En paz descanse Gol de Stoskov No fue sin duda El gol más bonito Pero sí Fue esa pelota Corpas Se mete dentro del área Corpas ¡Corpas! ¡Corpas! ¡Gol! 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 ¡De Leibar! ¡Marca Stoskov! ¡Le puso muchísima fe! ¡José Corpas! ¡Se fue metiendo A trancas y barrancas! Y preparadito con la caña Estaba Stoskov Sabiendo que igual podía pescar ¡Ya lo creo que pescó! El segundo de Leibar Su vigésimo gol en liga 37% de los goles del equipo Recibe la pelota Stoico Balcón del área Tres futbolistas ¡Qué bien Stoico! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué maravilla! ¡Qué locura! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡De Juan Diego Molina Martínez! Martínez, ¡qué maravilla! El recortito por dentro, se acomoda la pelota. Allí garra orden de Cordero Vega, el golpeo, Stoichkov con la derecha para patear el penalti, golpea, ¡gole! ¡Gol! Ahora sí le da la vuelta al marcador, el Eibar marca Stoichkov engañando a Juan Soriano. ¡Gol! Recuperaba en el centro de la zona de tres cuartos el Eibar Stoichkov, Stoichkov! ¡Gol! 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 ¡Llega el tercero! ¡Llega el tercero, Armero! La vuelta a Akech, abre Akech para la subida de Álvaro Tejero. Va a intentar colgar el lateral derecho. ¡El remate! ¡Gol! 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 El centro para el control de Stoikov, se quiere dar la vuelta, la pelota todavía en la frontal, Stoikov, gol, gol, gol de Stoikov, gol de Stoikov el segundo, la segunda que toca prácticamente dentro del área, la primera la tocó de cabeza. El balón todavía con vida, con todo abajo, Mateus Pereira que se la queda, no sabe ni cómo, Álvaro Tejero, el balón al segundo, Pablo Stoikov de Stoikov para adentro, goool, lazo, golazo de Stoikov, utilizando el último recurso que le quedaba a esa jugada fantástica del Eibar que insistió, buscó la línea de fondo. 72 de encuentro, se lanza el córner, el balón al área, sale cara, se la traga Goe. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Eibar en el 72! Marca Stojkoff en la salida de un saque de esquina, lo intentó por tierra, va a ir ahí, el Eibar. Ligro, aparece Bautista, el disparo... ¡Gol! En el rechace. ¡Gol! ¡Del Eibar marca Juan Diego Molina Martínez, Stojkoff aprovechando ese rechace, ha disparo cruzado y mordido. De John Bautista, toca en el guante de Daniel Pusato, sin contundencia para palmearla, para desviarla. No, piloto, cuidado para Stojkoff! ¡Gol! 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 ¡Lazo extraordinario de Stojkoff! ¡Qué disparo! ¡Qué potencia! ¡El balón que le cae a Stojkoff cerca del área! La pelota de nuevo para Imanol, Imanol así va a meter el centro... ¡Stojkoff! ¡El remate de Korpas lo saca de forma fantástica Mir! ¡El palmeo fue bueno, pero nadie se activó en la defensa! ¡Y el hombre que se activa es el que las caza todas! ¡Sobre la raya de gol, Stojkoff abajo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Leibar! Lo hace... Bueno, entiendo que Leibar va a intentar morder... ¡Bueno, ahí lo tenemos! ¡Stojkoff! ¡Mordiendo! Y comiéndose la vida a bocados, el gol de Stojkoff! ¡El tanto del empate a los 68 minutos! ¡Va a morder y ha mordido! ¡Menudo bocado le acaba de meter Stojkoff! ¡Mordiendo! ¡Pierna derecha! ¡Le pega a... ¡Gol! ¡Gol! ¡No la coine! ¡Flanco Lechu! ¡Javi Muñoz también está ahí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué me dices, qué me dices, qué me dices! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Te lo canto, te lo canto, te lo canto! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡De Juan Diego Molina a Stojko! ¡El golazo de Leibar para el empate! Ahora se juega cuando centrales, muchas veces en zona... ¡Muy cuidado que viene Stojkoff! ¡Gol! 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 ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Juan Diego! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡En el 65! ¡Aparece el arte de la calle! ¡Aparece el arte del parque! ¡Aparece! El balón de Mario Soriano la pone para Stojkoff. No se lo esperaba Stojkoff, que gira el desgolpe. ¡Qué golazo! ¡Qué gol! ¡Gol! ¡Qué golazo de Stojkoff! Mateus Pereira en billón largo. La pelea de John Bautista que le gana la partida a Jair. ¡El centro! ¡Gol con el pecho! ¡Gol! 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 De la Sociedad Deportiva Eibar para poner al empate le devuelve el favor John Bautista. Stojkoff que sacó el único recurso que le quedaba. Pensé que ibas a decir que estén en esta categoría. También. Con Mario Soriano y qué balón buenísimo para Stojkoff. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, amigo! ¡Gol! 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 ¡Vamos, amigo amigo! ¡Ahora sí, Stojkoff! ¡Ahora sí, Stojkoff! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Stojkoff! Oiga, la pelota de Eibar. El cuero de John Bautista. Buen toque hacia Keche. Le puede pegar. La pone hacia la banda izquierda. Christian, ¡el centro! ¡Keche, no! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Stojkoff! Íñigo Sainoaza, completa la apertura para Río Reina. Viene otro a Banana. ¡Estoykoff! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Juandiego! ¡Gol! ¡Gol! Supongo que no le gusta a Echeverría. Y a la afición tampoco, porque sí, ha despertado el equipo ahora. ¡Cuidado, Stojkoff! ¡Qué golazo! ¡Gol! El centro al primer palo. ¡Armilla! ¡Gol! 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 Gol de Arbilla, que abre la lata en el minuto 9 de partido. Saque de esquina en corto a Keche. Fuera de juego. La prolongación de Arbilla, precisamente. Stoikov adelanta a la Sociedad Deportiva Ibar después. Ese saque de esquina en corto. Cuidado a la pelota, mano a mano Stoikov. No. Lo va a dar el gol del Eibar. Gol de Stoikov, que marca el cuarto del encuentro. Lo celebra Arbilla de Ipurua. Cuarto tanto del equipo de Echeverría. No. 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 No.